8 horas con 56 minutos de inmediato, Cintia y amigos nos enlazamos con nuestro compañero Walter Villarreal quien se encuentra en la estación California de la vía Daule por el tema de la metrovía. ¿Qué tal amigos de la audiencia? Buenos días, tenemos este nuevo informe ahora desde esta, una de las paradas más conflictivas que tiene el sistema de metrobación, la parada California. Ustedes pueden observar la cantidad de personas que están pugnando por entrar y las que están también pugnando por salir, porque entre empujones y todo tienen que tratar de salir de este lugar, ahí lo podemos evidenciar. Y confirmamos lo que habíamos mencionado hace un instante, de que no tienen cómo poner un pie ellos para poder... Señores, estamos afuera, no hemos ingresado, hágame el favor, estamos informados. En la esmeralda no se puede recargar tampoco, en la parada de la esmeralda, no se recarga. No se recarga. ¿Cómo se venía a recargar aquí para allá? Ahora amigo, y también el problema con el tema del hecho de que... Señorita, hágame el favor, estamos en la vía pública. El hecho de que no hay dónde poner un pie tampoco. Ah, eso, eso, todos los días. Y nunca tienen buen servicio, no hay buen servicio en la metrovía, siempre a full, siempre a full. Ok, muchísimas gracias. Y mira la cantidad que llegan, Steven, a pesar de que acá los guardias no quieren que demostremos la realidad de lo que está sucediendo, para que la ciudadanía pueda expresarse y dar a conocer la incomodidad que tienen en paradas como esta. California, lo mismo pasa en 28 de mayo, horas pico. Sí, señorita, nos están grabando acá, Steven y amigos. Eso es lo que pasa, cuando la ciudadanía quiere dar a conocer la realidad, quieren tapar la boca y quieren cortar lo que se llama libertad de expresión. Estamos afuera, no hemos ingresado. Caballero, usted creo que también es un sueño acá del nuevo. Así es, por supuesto. ¿Qué le puede decir de esto? El alcalde ayer ha hablado de que el sistema se nos ha ido, por favor, acá. Está prácticamente quebrado el sistema. Así es, pero realmente tiene que ahora acogerse el nuevo alcalde, ya que tiene que hacerse investigación sobre lo que es la auditoría para saber en qué ha quedado la metro, porque ya no se ve que hay nuevas unidades. ¿Y usted qué usa aquí? ¿Es o no es verdad que literal a veces no hay dónde poner un pie en la estación? Exactamente, esto va repleto de personas, porque la verdad que esto, al no haber muchas unidades, entonces ahí viene un repleto más de personas y que no se puede vivir en el derecho de no vivir, que es en que estamos viviendo, que dice la Constitución. Pero no solamente esta corrupción se ve, sino que todos los por el Estado hay una... Perfecto, amigos, muchísimas gracias. Ustedes observan y sigue llegando más gente, más gente y más gente. Hay mucha demanda, pero pocas unidades. El alcalde lo dijo ayer y lo estamos confirmando aquí, en la parada California, ubicada en la vía Daule. La primera, la primera de una vez que sale el bus de Metro Bastión, donde estuvimos hace un instante, de donde ya sale lleno. Imagínense cómo será cuando todos ellos suban a la unidad, Steven, Cintia y amigos de la audiencia. Es lo que podemos informar a esta hora desde el norte de la ciudad de Guayaquil, pues corroborando lo dicho el día de ayer por el alcalde de la ciudad respecto al sistema de transporte masivo Metro V. Bueno, muchísimas gracias a Walter Villarreal. Bueno, ahí está clarito el panorama de Metro Bastión y la Metro Vía, por lo que dijo el alcalde justamente el día de ayer.